Fertilizante, orgánico, casero. Hola, bienvenido al episodio 4 del podcast de La Vaca Atada. El uso de fluentes de tambo como fertilizante no es una novedad al sector agropecuario, pero puede que sí lo sea para la ciudad. Hoy nos sentamos a charlar con los chicos de Biocuno, una empresa tandilense que nació de un proyecto en la escuela y que produce un fertilizante orgánico en base a materia fecal vacuna. Bueno, primero que nada, ¿con quién estamos hablando? Hola, campo animal, ¿cómo va? Mi nombre es Agustín Molina, estoy con Tomás Arvendariz. Ambos somos parte de Biocuno. Falta Lucas Celse y Nacho Girabert. Ellos están viviendo en Dondil. Y Tomás y yo estamos en la ciudad de La Plata, estamos estudiando. Tenemos todos 19 años, menos uno que tiene 20, Agustín, el más viejo. Bueno, estamos estudiando acá en La Plata Agustín Bioquímica y yo Medicina. Y los otros dos chicos, por el momento no están estudiando nada, pero a fin de año comienzan. ¿Qué es lo que produce y vende Biocuno? Bueno, Biocuno principalmente lo que produce es fertilizante orgánico líquido a base de materia fecal vacuna y otras materias primas sumamente orgánicas, todas procedentes de la ciudad de Tandil. De la fermentación, el fertilizante es producto de una fermentación láctica. Se obtiene varios subproductos, entre ellos gases como metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico. Y en la filtración nos queda una parte insoluble, que ese insoluble es el cual lo vamos a transformar en sustrato. Con otras mezclas de materias primas como turba, turba rubia, turba negra, esperlita. Y la idea es vender un subproducto con esos residuos. Actualmente lo único que vendemos es el fertilizante líquido, pero como se puede notar, nuestro proceso de producción del fertilizante nos brinda un montón de subproductos posibles a vender. Como decíamos, la empresa ha nacido en un proyecto que tenían que hacer para la escuela, ¿verdad? ¿Se imaginaban que un proyecto así podría derivar en una empresa? Sí, en cuanto a la escuela era un proyecto anual, que había que nosotros estábamos en una escuela técnica en el sector química, somos técnicos químicos los cuatros, y el proyecto pedía investigar acerca de algo relacionado a la materia, a la química. Nosotros empezamos a investigar un PDF de agricultura orgánica, nos interesó mucho y era algo anual, ¿no? Estas hacían sexto y se seguían séptimo. Bueno, nosotros al finalizar el proyecto en el año de sexto, vimos que la rentabilidad y la viabilidad y la función del producto eran totalmente óptimas, decidimos empezar a emprender a muy menor escala, pero nunca nos imaginamos llegar a ser una empresa. Y bueno, estamos al día de hoy queriendo ser una multinacional, así que imagínense el cambio de mentalidad que tuvimos. Sí, fue un cambio grande porque si vos prestabas atención, las preguntas que te demandaba el trabajo práctico, eran todas en función a una empresa, en una de ellas había que hacer hasta el plano de una empresa. Y nosotros siendo técnicos químicos muchos no pudimos hacer, pero bueno, nos supimos asesorar. Y ya desde esos momentos, a la hora de producir el informe, de hacer el informe, ya vas formándote de cierta forma como emprendedor, porque vas necesitando algunas herramientas que vos no la tenés. Y eso es propio de emprender. ¿Tenían algún contacto con el campo antes de arrancar? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de la experiencia yendo al campo? Nada, lo que va a la pregunta, nosotros ninguno teníamos contacto con el campo, pero bueno, como lleva lo que es el emprender, lleva a conseguir contactos, asesorarse y buscar siempre una solución, conseguimos la materia fecal vacuna. Lo que hicimos fue recurrir a la Rural. A la sociedad rural de Tandil. Justo se dio que Nachito vive cerca de la Rural, así que creo que fue Claudia la que hizo el contacto para ahí. Claudia es la mamá de Nachito y se movió ahí para que podamos ir a buscar nuestra materia prima. Lo que más nos llamó la atención yendo a los campos, yo en lo personal, yo soy Agustín por si no me reconocen la voz, de chiquito siempre iba al campo de mi tío en Juárez. Y, digamos, conozco el campo y sé manejarme. De una vuelta, las primeras veces que fuimos, la primera vez que fuimos a buscar materia prima, que fuimos a la Rural, yo llegaba tarde. Y estaban Nacho, Lucas y Tommy, los tres parados con una pala, mirando a las vacas como con miedo que le haga algo. Y yo no sé si hago una buena idea más porque fue muy gracioso y... Nah, fue muy gracioso. ¿Cómo manejan la recolección? ¿Se la junta alguien del campo? ¿Van ustedes a juntarla? ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo manejamos la recolección? No ha variado desde que hemos arrancado hasta ahora. Con una pala y un balde recolectamos aproximadamente un balde de 20 litros, equivale a 20 kilos de materia fecal. La densidad es más o menos uno a uno, porque contiene mucha agua. Hemos variado la recolección de la materia prima en cuanto al estado de la materia prima. Primero comenzamos con lo que es... ¿Cómo se llama? El de la Rural. Sí, pero... Mierda. Mierda seca. Mierda seca. Luego pasamos a lo que son los tambos, que es más una mezcla de... Orina. Mierda, orina y agua. Es mejor. Que es mejor en cuanto a calidad. Sí, hoy en día estamos recolectando en un campo por la pastora de Tandil, que es un tambo y recolectamos la materia fecal fresca. Y es lo que nosotros necesitamos, es lo que hemos investigado y las mejores características bacteriológicas nos las brinda la materia fecal fresca, fresca, recién hecha. ¿Pueden contarnos un poco cómo fueron los primeros intentos del proceso de fermentación? ¿Salió medio enseguida? ¿Hubo que hacer ajustes? ¿Alguna anécdota que les haya quedado? Eh, a comenzar, hicimos una prueba piloto en un biodigestor de 5 litros, si no me equivoco. Sí, en el laboratorio de la escuela. Eh, y bueno, como la técnica no la teníamos muy maniobrable, maniobrada. Muy clara. Muy clara. Eh, lo que pasó fue que hicimos una salida de gases... Muy pequeña para lo que era la fermentación y... Y explotó todo en el laboratorio de... De la escuela. Estábamos en clase con Carlos Azón, una profe, y... Y Luquita fue a ver cómo iba la fermentación. Nosotros re emoción, había pasado una semana recién. Y va Luquita, vuelve, dice... ¡Explotó! ¡Eh, que va a flotar! Le dijimos a nosotros y fuimos y nada, se había explotado. Estaba todo lleno de... En materia de fiscal por todos lados, así que bueno, nos tuvimos que poner a limpiar y a mejorar la salida de gases. Pasando a gran escala, eh, lo que nos dio la experiencia con los fermentadores de 5 litros que era fundamental. La salida de gases era fundamental. Porque puede hacer llegar, explotar el fermentador o puede dar una fermentación mala. No es la fermentación que nosotros esperaríamos. Pero, no, no hubo muchos ajustes, más que nada a ver que se pueda liberar ese gas y que sea anaeróbico, ¿no? Digamos, que salga el gas pero que no entre ningún tipo de gases ni oxígeno. Bueno, oxígeno es un gas, pero... Más que nada de oxígeno. Más que nada de oxígeno. ¿Alguna vez se quejó algún vecino por tener el emprendimiento en el barrio? Cuando los vecinos nunca tuvimos una queja, por suerte. Y eso que... El olor que se emanaba era tremendo. Pero bueno, por suerte los vecinos son buena onda. Hoy en día estamos tratando de conseguir algún terreno, pero bueno, se nos va un poquito de la mano el presupuesto. Pero, no, no. Pasa que una vez que estaba fermentando ya mucho olor no libera. El hecho es... El problema es cuando estamos juntando la materia fecal de vaca que la pasamos para atrás. Pero tampoco es tan... Gediento, por así decirlo. No. Es un proceso complicado y oloriento, pero que... Homentoso. Por suerte nadie se quejó todavía. No. ¿Qué diferencias tiene Biocuno con otros fertilizantes? En cuanto a la diferencia... Bueno, principalmente diferenciarnos de lo que son los fertilizantes inorgánicos. Esa es la principal diferencia. Y en base a diferenciarnos de otros fertilizantes inorgánicos, bueno, son las características que posee nuestro. Que en sí es... Principalmente un fertilizante bacteriológico, ¿no? Con bacterias que aportan... Con bacterias benéficas hacia el suelo, como es el Bacillus utilius, como son los risobios. Que... Para mí la diferencia está en la gran cantidad de risobios que aportamos. Para que se den una idea, los risobios... El desecho de los risobios es nitrógeno. Y este nitrógeno se fija directamente en las raíces, porque los risobios... Son bacterias que se alojan en las raíces y se reproducen en las raíces. Entonces, la calidad que le da la Bacillus utilius, que es la resistencia a temperaturas altas y bajas. Yo tengo un perejil que resistió todo el invierno en casa, y está enorme. Cuando hicieron una nota con el Leco de Tandil, comentaron que la fermentación rendía un 70%, pero que les gustaría aprovechar los subproductos. ¿Qué subproductos son los que se obtienen? Y bueno, si han hecho algún avance en aprovecharlos. Como dicen ustedes, sí, la fermentación rinde un 70%, pero eso es en base al líquido, al filtrado. El líquido que se obtiene es un 70%. El 30% restante son insolubles, que se pueden reutilizar como abono, y también gases, los gases también se pueden reutilizar. Tenemos dióxido de carbono, se puede producir carbonato de calcio, alimento para gallinas. Tenemos metano, el cual se puede utilizar como productor de energía, productor de calor para los fermentadores. Y bueno, ácido sulfídrico, que no le encontramos ningún tipo de subproducto posible. Esto a gran escala sería hacerle un filtro purificador, porque sabemos que la atmósfera no tiene algo, no aporta cosas positivas. La gente les pregunta si el fertilizante tiene olor a bosta. ¿Qué preguntas les hace la gente antes de comprarles? ¿Hay alguna precaución en la manipulación del fertilizante? Y las preguntas que te hacen primero que nada la gente es para qué planta sirve. Nosotros, como por ahí decimos, es como un fertilizante para cualquier tipo de planta, porque en sí no hace una función para, no sé, para las rosas tal cosa, para el jasmín tal cosa, no, cumple la misma función bajo cualquier condición. Bueno, principalmente, es cualquier planta que esté cultivada en tierra va a funcionar. Si está cultivada en agua, comprobamos que no funcionan. Eso es lo único que no funciona. Pero cualquier planta de cualquier tipo que esté aplicada en la tierra va a funcionar. Y no solo cualquier planta, sino cualquier etapa de la planta. Fue comprobado desde la germinación hasta la floración, en todo lo que es el crecimiento y la vegetación. La vegetación funciona en todos los ámbitos. Y después la pregunta que dice es si tiene olor a bosta de vaca. No sé si espoquetamos a acostumbrar nosotros, pero es como yo le siento un olor a una fermentación como si fuera a queso. La fermentación láctica es el ácido sulfídrico, el olor que le da. ¿Olor como a chisito? Algo así, sí, por así decirlo. Pero como siempre decimos, es un olor positivo. Es un olor que no es agradable, pero es un olor, el de ácido sulfídrico, un olor característico de la fermentación, que determina que, bueno, dicha fermentación ya está finalizada. Después, ¿alguna precaución a la hora de manipularlo? No, hicimos el análisis de bacterias patógenas en UNICEN, en la facultad de Tandil, en inmunoquímica, y dio negativo a todas las bacterias patógenas, principalmente a Chirichia coli, que fue al que más nos centramos a la hora de investigarlo, y dio negativo. Así que la única precaución sería a la hora de guardarlo, que no le dé directamente el rayo del sol, y... Y tratar de que esté a una temperatura ambiente. Y bueno, si querés ser un poco más precavido, que no te toque las manos, pero por el simple hecho de que no te quede olor. Nada más. Por eso. ¿Nos cuentan un poco los análisis que están haciendo en el producto final? En cuanto a análisis NKP, sabíamos antes de hacerlo que los resultados iban a ser pocos, porque el NKP que está en el líquido es propio de las materias primas, no es que nosotros reproducimos esos elementos. Y los que son propios de las materias primas, entonces ya sabíamos que iba a ser poco, a pesar de que la materia eficaz de boca tiene mucho nitrógeno. Bueno, en cuanto a análisis que hemos realizado, hicimos NKP, presencia en cantidad, obviamente fue poco, nos falta hacer análisis microbiológicos, hicimos la ausencia de bacterias patógenas, pero es muy complicado conseguir análisis... Que cumplan los requisitos que queremos, porque ponele, para entrar en el agro, nosotros más que nada necesitamos saber cuánto nitrógeno se produce, cuánto nitrógeno producen estas bacterias. ¿No? Los risobios. Entonces tenemos que llevar en análisis a un metro cuadrado, aplicar fertilizante, ver cuántos risobios hay en esa licuota que puse yo en el suelo, y cuánto nitrógeno van a poder producir esas bacterias, a lo largo de que se reproduzcan en tantos días. Es un análisis muy complejo, y cuando hemos encontrado laboratorios que lo vaya a hacer. Así que espero yo cuando me reciba el bioquímico lo pueda hacer. Y en cuanto a análisis que hicimos, más que nada en pruebas, en cultivos, hicimos un montón de pruebas en plantas de todo tipo, de tomate, cherry, hasta plantas de cannabis, de frutos, de cualquier tipo, y... Dieron un resultado en vegetación increíble. Pruebas con y sin, y se nota el cambio, el doble. Más que nada en vegetación. Yo lo que más admiro en vegetación, el cambio brusco que hay. Pero bueno, sabemos que a la hora de vendérselo, más que nada, lo que son los productores agrícolas, necesitan datos... Y está bien, ¿no? Es su negocio. Sí. Este es un tema un poco complicado, pero ¿han charlado algo sobre los antibióticos que puedan estar en la materia fecal y que puedan pasar al suelo o a la planta donde se está aplicando? Los antibióticos sabemos que están presentes. Por eso mismo el cambio ya arranca desde qué consume el animal, ¿no? El animal que nos va a brindar la materia fecal. Ya desde ahí ya empieza. Es un ciclo muy largo, esto de los antibióticos. Lo que sí, nada, hay que tener en claro que la calidad de la materia prima va a afectar. Nosotros siempre buscamos la mejor materia prima, no solo en la materia fecal de vaca, sino en lo que son la harina de roca, la melaza, todos esos materiales que tienen que ser orgánicos y de la mejor calidad. Sí, en cuanto a los antibióticos, no cabe duda que no queda otra que meterles a pichicaros a las vacas por las enfermedades, pero bueno, esperamos que con el pasar de los tiempos la sociedad humana pueda evolucionar en cuanto a eso y que dejemos de aplicar ese tipo de cosas, entre tantas cosas. Pero bueno, también el cambio empieza por uno. Bueno, si bien por ahora lo que están vendiendo es fertilizante para el uso doméstico, sabemos que están intentando dar un paso más en escala y comercializar Bocu1 para su aplicación en sistemas a campo, digamos. ¿Cómo les fue con la experiencia? Sabemos que fueron hasta un campo en Las Flores para interaccionar con algunos productores. ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué limitante siente que todavía tiene Bocu1 para llegar a la escala agro? La experiencia de Las Flores fue una experiencia que no fuimos al equipo completo, faltó luquitas, pero fue una experiencia muy linda, fuimos en camionetas de Tandil, nos encajamos, nos perdimos, no sabíamos cómo llegar. Fue una travesía larga, llegamos tarde a la reunión, pero al fin llegamos justo para cuando nos tocaba hablar de nosotros. En nuestra presentación. Llegamos lleno de barro porque nos encajamos, pero llegamos. Y después, el limitante para implementar en el sistema de escala a campo son los datos. Datos escritos, datos que... certificaciones... De pe a pa, que digan absolutamente todo lo que va a brindar y lo que va a afectar el producto. Es como lo que les comentaba hoy, ellos necesitan saber que van a aplicar tantos fertilizantes, por ende, están aplicando tantos risobios, por ende, esos risobios en una semana se van a... a multiplicar a tantos y estos tantos van a generar tanto nitrógeno y este nitrógeno se va a ver después en la planta cuánto va a crecer, en este caso la pastura, pongámosles que van a comer pastura de las vacas, y por estas vacas después se analizaría el análisis de materia seca que van a comer las vacas por metro cuadrado de pasto y análisis de pH del suelo antes y después, un montón. Bueno, antes de terminar, queremos preguntarles dónde podemos conseguir el fertilizante o cómo podemos contactarlos. las maneras de conseguir el fertilizante son vía por nuestras redes Biocuno en Facebook e Instagram, si no, estamos también en algunos viveros y grow shops de la ciudad de Tandil, también en la ciudad de La Plata. en la ciudad de Tandil está Kulture, el grow shop Kulture Urban. Si no, también pueden retirarlo por lo que es la sede de Biocuno, Costa Rica 432. ¿Qué más? Y no, más que nada, si para hacer una compra, contactas al Facebook o Instagram nuestro y se concreta. Y para envíos al exterior, bueno, el método de envío lo estamos tratando de implementar, ya lo hemos implementado, pero bueno, es algo que se nos complica siempre al cambiar de zona, pero también lo realizamos, tal vez con un poco más de tiempo de espera, pero se logra igual. Bueno chicos, queremos agradecerles muchísimo por la entrevista, felicitarlos por el trabajo que han hecho y desearles suerte para lo que viene. Y bueno, vamos a estar atentos a los avances que hagan. Bueno, muchas gracias por la atención, un placer haber estado en la radio del campo animal y gracias. Gracias a todos por escucharnos, un saludo a las familias, a mi familia, a la familia del Agus. A todos, a todes. Que se reconozca la escuela artística por todo este mérito. Todo lo que estamos haciendo básicamente es gracias a la escuela y todas las pasantías que nos dieron nos ayudaron un montón y no solo eso, sino todas las profesoras que nos dieron su mano. Sí, no había duda, o sea, teníamos cualquier tipo de duda, las profes ya estaban dispuestas ahí a ayudarnos a nosotros. Jessica Rojo, Inés Abraham, Caro Sazón, Vázquez, Ana Vázquez, Ana María Vázquez, nos olvidamos de algunas personas que nos disculpen, Fernando Saliani, Fernando Saliani nos ayudó también, ¿quién más? No me quiero olvidar de nadie, pero te terminás olvidando. Gracias a toda la escuela técnica en sí. Bueno, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado este ratito, te deseamos muy buena semana y ahora sí, tiempo de chivos. En la próxima. El cuadro excitatorio que provoca la tetanía hipomagnesémica se debe a que el magnesio es necesario para el normal funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Buscas trabajo de veterinario, agrónomo o cualquier otro trabajo del campo? Te recomendamos seguir a Laburosilf, LaburosVet o Laburoscampo en Instagram y si no, visitar la página laburosdecampo.wordpress.com donde publicamos las ofertas que nos van llegando. Si sos veterinario y atendés urgencias a campo o buscás un veterinario para atender urgencias a campo, podés visitar veterinariourgencias.wordpress.com que ahí está el directorio veterinario y bueno, si sos veterinario y te querés anotar, solamente tenés que completar un formulario. Cualquier duda, escribinos al directoriobeterinario arroba gmail.com Si querés estar al tanto de todos los cursos, jornadas, eventos y otras hierbas del sector agropecuario, podés seguir a Agenda Agropecuaria en Facebook o Instagram donde se postean todos los eventos que nos enteramos que se van a hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!